Con mucha alegría estamos celebrando 250 años de la parroquia. Y bueno, en este momento, dentro de una agenda de festejos, estamos celebrando en el Consejo Deliberante. En primer lugar, un corazón agradecido, porque realmente esto es una fiesta popular, una fiesta de la gente, una fiesta donde los religiosos y los humanos se ponen en comunión y se juntan como una sola cosa. La verdad que es un placer, un honor, que hoy estemos compartiendo este festejo por los 250 años de la fundación de la parroquia, que se cumple en el año que viene. Y también destacar que decretamos a través de un proyecto de decreto aprobado por la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante de Tigres, los 24 concejales, declarada de interés legislativo municipal. Todas las actividades que se realizan por este festejo tan hermoso, tan lindo y tan lleno de historia, ¿no? 250 años de nuestra querida parroquia de Tigres. De la misma forma que la parroquia Inmaculada Concepción es una institución de puertas abiertas, hoy nos encontramos en la casa del pueblo, justamente. En los jardines del Consejo Deliberante, un evento folclórico, es brindado para nuestros vecinos y vecinas de Tigres en forma gratuita y festejando que Tigres posee una institución tan importante como la parroquia.